Me parece que la fórmula funciona muy bien, la que se imparte en este máster. Creo que los alumnos salen mucho más preparados que de un máster normal y corriente. Creo que no es la metodología habitual que se ve ahora mismo en el mundo académico y creo que es la adecuada. Y el pitching del final creo que es la prueba de ello, que al final es muy importante enfocarse en un proyecto que tenga visos de futuro, de poder materializarse y implantar todas las fases de una producción en ese mismo proyecto y con gente tan experta en el sector como la que viene aquí a ser profesor, a ser jurado, a darles feedback a los alumnos. Yo creo que es un máster al que a mí me habría encantado asistir cuando estudiaba.